Hola que tal gente que tal gente hoy vamos a dar unas recomendaciones de cómo comprar en aliexpress empezamos bien de inicio podemos ver que nos aparece un anuncio de paga en tres plazos sin intereses que quiere decir esto que si hacemos compras iguales a 30 o mayores a 30 euros lo podríamos financiar sin interés ahora vamos a cerrar esto vamos a la página que queremos esta es la página inicial ahora aquí vamos a buscar lo que queremos comprar voy a poner el ejemplo de vegeta o saru que es una figura que tenemos pendiente aquí en el canal figura carga y aquí nos van a salir todas las figuras primera recomendación es la siguiente tenemos que ver cuál es la figura que tiene más vendidas no por ejemplo ésta tiene seis vendidas la otra dos la otra cinco entonces en la de figura que queremos tiene 73 vendidas vamos a seleccionar la de 73 porque porque aquí podemos ver las recomendaciones que hay la descripción de lo que vamos a comprar y abajo nos aparece la opción de la figura que queremos con caja sin caja y aquí podemos ver lo que estaríamos comprando no vega tausar o el vegeta de lichibankuji de de los saiyajin es a este que no me gusta mucho pero no le damos la opción de comprar con caja y sin caja ve baja de 41 a 46 euros y el otro aquí parece de 9 sin caja podemos seleccionar con caja o sin caja también hay una opción de comprar las dos y luego abajo en el mismo producto podríamos ver lo que ya son clientes reales vamos a fotos y vamos a poder ver lo que la gente le ha llegado por ejemplo este es el usuario de un cliente real la verdad es que está bastante bien vamos a seguir bajando bien este vegeta a mí no me gusta seguimos bajando y podríamos ver aquí como llega también empaquetado fotos de clientes no que ha comprado entonces vamos a seguir viendo aquí ahora voy a entrar a mi cesta para ver cómo se compra aquí están todas las opciones de pago la que yo recomiendo es siempre usar paypal no porque porque paypal te da la opción de que tú puedas hacer un reclamo y te puedan devolver el dinero esta apple pay no sé qué cosa es pero la que yo de lo que yo uso normalmente es paypal entonces aquí arriba en la parte de arriba donde dice promo son figuras que van a estar en promoción que normalmente están bastante económicas pero van a tener un descuento un descuento extra eso están en rojo de tres de tres euros de descuento por cada 25 euros que yo compro entonces si compro una figura de 25 euros pues pagaría 22 y compro una figura un valor de 50 euros pues pagaría 44 euros entonces vamos a entrar a este es una figura espectacular la verdad que a mí el vegeta es una figura que tenemos pendiente y aquí podemos ver lo que normalmente cuesta y el descuento que tenemos entre 22 y 25 euros la promoción estará disponible hasta el día 13 de noviembre tenemos dos semanas casi para hacer las compras esta figura tiene 32 valoraciones y ha vendido 38 entonces podríamos ver fotos reales de clientes para ver qué tal ya sabemos que tenemos que ir al último al último de lo de la descripción para poder ver y aquí podríamos confirmar los cupones que tiene el vendedor lo vemos aquí este es el importante vale este es el que está hasta el 13 de diciembre hasta el 13 de noviembre luego estamos aquí tenemos las figuras y nos vamos al último para ver las opiniones y fotos reales este es un vegeta como estas son figuras de clientes que ha comprado veces ha comprado los tres este se ha comprado q la verdad es que no ayuda mucho la foto miren este vegeta este vegeta está simplemente espectacular la verdad es que está espectacular van a mí pero la verdad es que está bastante bien entonces volvemos al principal seleccionamos el que queremos comprar en este caso vamos a escoger vegeta aquí podríamos ver dónde está señalando tenemos que leer bien que sea envío gratuito ves en este es envío gratis y la fecha estimada de entrega es de 15 al 15 de noviembre es decir dos semanas y los compramos hoy primero de noviembre esto nos va a llegar aproximadamente el 15 entrega en 10 días entonces vamos a ver aquí y entramos ya para pagar esa es una simulación nada más aquí nos va a salir a dónde lo vamos a mandar el método de pago que yo tengo seleccionado paypal y la descripción de la figura igual debajo de la foto aquí vemos dónde está la señalización que es envío gratis y fecha estimada no importantísimo y terminamos de hacer la compra una vez que yo ya he terminado de pagar de comprar de acceder a los cupones de acceder a las promociones lo voy a tener como enviado voy a la parte superior derecha voy a ir a mis pedidos dentro y aquí me sale de pedido pendiente de pago que quiere decir que todavía no lo he pagado pendiente envío que quiere decir que yo lo he pagado pero el vendedor todavía no me lo he enviado enviado que quiere decir que yo ya pagué y el vendido el vendedor ya me lo ha mandado que quiere decir que mi pedido ya está en camino y el que no se ve pendiente de valoración que quiere decir pendiente de valoración cuando yo he pagado he recibido un paquete y pues no le he puesto ninguna valoración al vendedor pues está pendiente valoración bien entonces vamos al que nos importa que es el enviado yo ya he comprado ya he pagado y el vendedor ya me lo ha enviado entonces como yo lo voy a rastrear como voy a rastrear mi pedido entre enviado y aquí me parece por ejemplo lo que yo he pagado y hay una opción que dice confirmar recepción o rastrear pedido vamos a entrar a rastrear pedido para que puedan ver más o menos cómo va entramos a rastrear pedido y aquí me parece no de origen reparto y getafe en este caso es donde yo vivo pero el detalle lo tenemos aquí dice recibido por la empresa el 24 del 10 y el paquete fue entregado el día 31 se demoró prácticamente 7 días en llegar este paquete de esta manera podemos hacer un seguimiento y así es como llegan bastante bien protegido la verdad ahora le voy a dejar unas cuantas tomas más de las figuras de vegeta que hemos podido coger a través de aliexpress todos los links le voy a dejar abajo en la descripción y si quieres saber qué es esta caja no olvides ver el siguiente vídeo dejar un poderoso like y estar suscríbete al canal no vemos ya ah 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 ah